¡Vamos, Arispe! ¡Más golpes, más golpes, Arispe! ¡El aves luego lo regresa! Ya se va a acabar la pelea. Necesitas jugar. Vamos, venga otra vez. Levántalo con Oper, Oper, Oper. Vamos, Arispe, síguelo. Tienes que tirar. Ya no le des espacio. Tienes que tirar, Arispe. Vamos. Tiene la mano. Tiene la derecha tú primero. Gánale la derecha. Gánale la derecha. Gánale la derecha tú. Vamos, venga. Sube la mano. Dale, dale, dale. Vamos, Arispe. Tiene la derecha tú primero. Tienes que tirar, Arispe. Vamos, número cuatro, vamos. Cuatro, número cuatro. 10 segundos. Tira todo. Vamos, vamos, vamos. Tienes, dos, tres, dos, tres, dos, tiempo.